La programación semanal de Canalco e Interlevisión arrancará esta noche después del informativo con la reposición del programa Guadalhorce Empresarial en la fábrica de encurtidos Aceitunas Bravo. El martes y el miércoles el tomate huevo toro será el protagonista. Mañana les ofreceremos las jornadas técnicas sobre el cultivo que ofrecieron dos técnicos del IFAPA a los agricultores en la sede del GDR y pasado mañana la tertulia celebrada el viernes en el Hotel Miramar de Málaga. El jueves podrán ver un reportaje de la Feria de Ganado que se ha celebrado durante este fin de semana y a partir del viernes llegarán los programas especiales de las fiestas patronales cada noche, también el sábado y el domingo, a partir de las 9 y media. Estos programas se repondrán al día siguiente a las 4 de la tarde.